hola qué tal cómo estás te saluda juan ávalos y te doy la bienvenida a este vídeo tutorial en esta oportunidad vamos a explicarte cómo vas a crear tu cuenta en la plataforma de superfeo publisher así que presta mucha atención bien entonces para crear una cuenta dentro de superfeo publisher nosotros obviamente tenemos que estar dentro de la plataforma de entrenamiento que es ésta y acá a la derecha si te fija dice crea tu cuenta en superfeo publisher haz clic aquí para abrir la página de superfeo publisher voy a hacer clic aquí y con eso me va a abrir la página donde voy a crear mi cuenta correcto entonces que voy a poner mi nombre en este caso es el juan voy a colocar un correo acá acabo de colocar un usuario con el cual este me voy a poder lograr voy a poner a caer y acabo de colocar la el código de identificación de mi cuenta de facebook ok entonces si no sé cuál es mi código de identificación de facebook hago clic acá donde dice id de usuario de facebook con eso se me abre esta página y me voy a mi cuenta de facebook al perfil de facebook con el cual voy a conectar con superfeo publisher entonces yo este si no se voy acá y hago clic donde está mi nombre y como ustedes pueden ver yo tengo acá el link de mi facebook personalizado y no sé exactamente cuál es mi código verdad entonces voy a copiar este link y lo que voy a hacer es pegarlo acá para que este programa me diga cuál es mi id de facebook hago clic acá ya con eso me da mi código de facebook lo cual voy a copiar y es este el cual voy a colocar acá listo acá voy a crear una contraseña acá voy a repetir la contraseña y ahora simplemente le digo que crear con eso voy a esperar a que el programa me cree la cuenta ya me lo creo pero si yo intento ingresar no voy a poder acceder entonces este una vez que ustedes creen su cuenta se van a comunicar con nosotros si al correo de este soporte arroba superfeo publisher punto com ok e indicándonos que han creado su cuenta y si ustedes han pagado por la membresía de superfeo publisher nos adjuntan el voucher de con el cual hicieron el pago dentro de paypal si eres parte de mi equipo y hace entrar algún algunos de los negocios que yo directamente promuevo en este caso contáctame para poder este activar tu cuenta ok entonces voy a activar la cuenta que acabo de crear y regreso en unos segundos bien listo ya estoy acá de vuelta ahora sí ya me puedo loguear ya activé la cuenta me logueo con los datos que había creado hace un momento ok listo le digo que a iniciar sesión ok ya estoy adentro ya ingresé como pueden ver ahora el siguiente paso es este conectar mi cuenta de superfeo publisher con mi perfil de facebook ok entonces ahora la forma de hacerlo es creando una aplicación si una aplicación de facebook para poder conectarlo ok entonces te voy te voy a explicar cómo vas a crear la aplicación voy a cerrar esto que ya no lo necesito para eso voy a abrir acá una ventana nueva y voy a escribir acá debe lo peor debe lo peor así como lo ves acá facebook.com entro ahí y se me abre acá la página de developer entonces acá la mano derecha lo que voy a hacer lo siguiente voy a crear una nueva aplicación entonces digo que añadir una nueva aplicación y acá me pide nombre le voy a poner acá a ver este es fp o tú le puedes poner este cualquier otro nombre no no necesariamente le tienes que poner el nombre que yo estoy colocando acá correcto acá el correo lo jala por defecto es el correo de la cuenta de facebook y le digo crear identificador de la aplicación me pide acá que ingrese el código captcha lo cual voy a hacer u p d b f u vamos a ver si es correcto listo ok ya me dejo acá ingresar como puede ver la forma de crear una aplicación dentro de facebook ha cambiado ahora este está completamente distinto bien entonces presta mucha atención a lo que te voy a explicar cómo va a sacar tu cuenta bien entonces acá donde dice y voy a irme acá donde dice inicio sesión facebook le hago clic donde dice configurar entro ahí y acá voy a escoger donde dice web con esto me da la opción de colocar acá la url de en este caso de el superfeo publisher que es este de acá entonces me regreso a superfeo publisher y lo que voy a copiar tan solo es esta parte de acá nada más más que eso ok y voy a copiar voy a pegarlo acá a ver listo voy a borrar los http simplemente tiene que quedar el nombre de la url nada más si le voy a guardar perfecto ya se guardó ok ahora lo que voy a hacer es irme a la mano izquierda y darle donde dice configuración entro ahí listo ya estamos acá adentro y acá abajo donde dice uri este de redirección de out validos voy a colocar nuevamente este el dominio pero está en este caso voy a copiar con todo el http ok aquí sí vamos a copiar con todo el http así como lo ven acá correcto una vez que ya hice eso bajo y simplemente el hijo que aguarda nada más bien ya se me ha guardado como pueden ver este si te sale este mensaje no te preocupes este es un anuncio de facebook donde dice que va a cambiar nuevamente en marzo la este la conexión no no te preocupes por eso déjalo ahí correcto ahora sí nos vamos a ir acá a la mano izquierda donde dice configuración y vamos a entrar donde dice información básica bien y acá nuevamente donde dice acá url de perdón el dominio de la aplicación nuevamente voy a copiar pero tan sólo como dice la primera vez tan sólo copiando el nombre de dominio en este caso de su perfil o publisher sin las http ok así como lo pueden ver acá correcto una vez hecho eso voy acá este a bajar y como puede ver acá dice la url del sitio ya está este lo habíamos ingresado anteriormente eso lo dejamos ahí simplemente le voy a decir acá guardar nada más ah pero algo que me estaba olvidando algo muy importante que me estaba olvidando es que escojamos la que tengo la categoría ok entonces acá lo le vamos a escoger a ver comunicación educación empresas le vamos a colocar mensajes ok le vamos vas a escoger acá categoría mensaje nuevamente voy a guardar porque se me olvidó este hacer eso listo ya se guardó ahora sí ahora lo que voy a hacer es simplemente copiar este el número de identificador de la aplicación voy a copiar esto me voy a caso superfuegos publica y me voy a cada uno dice configuraciones aquí donde dice app id es donde voy a pegar este el código el id de la aplicación correcto luego la clave secreta hago clic en mostrar tengo que colocar mi contraseña de mi cuenta de facebook listo ya me aparece la contraseña voy a seleccionar todo esto lo voy a copiar y esto es lo que voy a pegar acá donde dice llave secreta y derecho lo que pegar listo una vez que ya dice eso digo que aguardar configuración listo ya se guardó ahora ya que estoy aquí voy a aprovechar y voy a configurar acá mi zona horaria esto es importante que lo hagas porque si no configura la zona horaria este al momento que programes un anuncio es probable que el anuncio no se publique en el momento que tú pensaste que lo había publicado porque el robot va a publicar de acuerdo a la zona horaria que esté configurado acá correcto en mi caso yo estoy en la zona horaria menos 5 que es la hora de quito ok una vez que selecciono salgo afuera listo digo que guardar configuración ya está ese es todo ahora he hecho estos pasos me voy acá a la mano izquierda en ese escritorio y acá abajo le digo login para que se conecte el superfuego puliche con mi cuenta de facebook entonces acá me pide autorización y si continuar con como juan acá donde dice donde se va a publicar le voy a ser público digo aceptar nuevamente que confirmó le digo acceder o aceptar y ya con eso se va a conectar mi cuenta de superfuego puliche con mi perfil de facebook ok vamos a esperar unos segundos y listo ya se conectó como pueden ver acá correcto entonces hasta este hasta este paso yo ya tengo conectado mi cuenta pero lo que me falta es subir los grupos si tú te fijas acá no tengo ningún ningún grupo este subido entonces lo que voy a hacer lo siguiente voy a hacer clic acá donde se importa grupo desde un archivo hago clic ahí y se me abre esta ventanita acá arriba lo que está en rojo donde dice grupo de facebook voy a ubicarme ahí voy a cliquear en esa zona con lo cual se me abre la página de grupo de facebook entonces estando acá le doy clic derecho más o menos a esta altura y le voy a decir aquí guardar página como ok guardar página como hago clic ahí y acá voy a primero direccionarlo en mi caso lo voy a colocar acá este mi escritorio para ubicarlo rápido le voy a poner acá este a ver grupos facebook nada más y acá abajo donde dice tipo escoge donde dice sólo este html nada más página html ok listo le damos guardar esperamos que se descargue quiero ver si ya se descargó no estoy seguro acá me indica que ya se descargó pero quiero asegurarme que se haya descargado si acá está grupo facebook perfecto entonces me voy a regresar acá y lo que voy a hacer regresarme al robot entonces me quedé acá dentro de esta página ahora sí voy a buscar donde descargue el archivo en mi escritorio que es este de acá grupo facebook doble clic ya subió acá y le voy a hacer importar entonces aquí lo que queda es esperar a que este suba el robot todo mi grupo que acabo de descargar de mi cuenta de facebook ok esto puede demorar mucho como pueden más poco en mi caso ya descargo todo si entonces lo único que hay que esperar que descargue y te salga este mensaje todos los grupos han sido importados tengo que al cerrar ya con esto concluye el proceso y ya tengo acá mi grupo como pueden ver yo tengo 512 grupos si con los cuales yo puedo publicar en todos estos grupos bien entonces esta es la forma de cómo este vas a crear tu cuenta de su perfil de publicidad y cómo lo vas a conectar con tu perfil de facebook ok en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo te voy a explicar cómo vamos a hacer los anuncios sí porque hay que tener en consideración que facebook tiene ciertas normas para poder colocar los anuncios y no termine baneando nuestra cuenta bloqueando nuestros anuncios bien entonces dejo este vídeo hasta acá cualquier duda ya saben pueden contactarnos en el aire de soporte bien nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y y y y y y y